Hola a todos, yo soy Rey y hoy voy a mostrarles cuántos corazones obtengo yo en una semana por medio de constelación, ya subí un vídeo hace poco mostrando cuántos corazones obtengo yo en un día por medio de constelación pero en ese vídeo estuve regresando luz Ese día estuve regresando luz, bueno primero que nada si no han visto ese vídeo los invito a verlos voy a dejarles el link en la cajita de descripción y también aquí arriba porque voy a decir algunos spoilers de ese vídeo bueno en ese vídeo yo estuve regresando luz desde la mañana hasta la madrugada antes del reset y por eso obtuve cinco corazones pero en esta ocasión no lo hice de esta manera en esta ocasión regresé luz como normalmente yo lo hago porque quería mostrar lo más real de cuántos corazones yo obtengo en una semana yo creo que lo difícil de grabar este vídeo fue más que nada la tentación de reclamar los corazones y también cuando farmeaba que reclamaba mis velas tenía que tener mucho cuidado de no presionar sin querer el corazón porque si no mi esfuerzo de días iba a se iba a ir a la basura así que bueno ahorita tengo 233 corazones así que vamos a ver cuántos corazones logré obtener en una semana no creo que hayan sido tantos no creo que sean tantos porque no creo que ya ha regresado tanta luz como me gustaría pero vamos a ver wow qué bonito se ve son dos cuarenta y seis dos cuarenta y seis dos cuarenta y seis y tenía dos treinta y tres fueron trece corazones trece corazones en una semana wow trece corazones creo que está bastante bien ganar trece corazones en una semana y más que nada porque no me esforcé en regresar luz realmente solo entraba regresaba un poco de luz y me iba a farmear y así estaba así que creo que está bastante bien y ahora ustedes ya lo saben por si también les interesa hacer este reto la verdad que yo sí tenía un poquito de miedo porque sé que pueden ocurrir algunos bugs y que al final no me dieran mis corazones y llevo una semana regresando luz así que bueno amigos eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero y les haya sido de utilidad